hola que tal chicos como estamos bienvenidos a nuestra serie de cruzada en el king 2 en la cual ya vamos por el capítulo número 21 y estamos en el año 881 con el reino de león en donde habíamos empezado antes en el condado santiago pero ya somos ya soy ya somos duque lo que es de castilla y bueno en este punto de la serie es decir que pienso que la serie ha tenido ya buen despegue y me gusta el camino que ha estado que ha estado tomando la serie hasta ahora por ejemplo ahora mismo estamos con el duque gonzalo de castilla el que antes estaba en la compañía mercenaria santiaguez en donde lo había enviado para más que nada para que mejorara sus dotes de sus dotes militares y con ello acarrió también con la inesperada muerte del duque brun de castilla que murió a los 50 años en coma gracias a bueno porque en una batalla una batalla irrelevante recibió un golpe fuerte en la cabeza lo que lo dejó inútil y no inútil para gobernar entonces murió inesperadamente y con la muerte de ese duque pues llegó él el heredero este duque gonzalo que trajo con sí una fortuna una fortuna de tres mil y pico de educados que era la bueno el dinero de la que era el dinero que estaba en la compañía mercenaria santiaguez eran todos los fondos de la compañía mercenaria y bueno vamos a quitar la pausa y vamos a continuar con la campaña lo que me interesaba también antes era hacer una alianza con francia que nuestra tenemos a una a un pariente allí que es concretamente mi tía la reina emilia de francia y podemos negociar el pacto en agresión con el rey de francia pero parece que no quiere también me interesaba hacer una alianza con los valvillas tengo aquí unas reclamaciones sobre el reino de baviera sobre puedo reclamar santiago también y bueno esas dos reclamaciones una facción que tenía aquí de este hombre que espero que se termine rápido porque además tiene 61 años ya así que no le falta no le queda mucho tiempo de vida y tengo que conseguir una esposa también porque tengo que preparar un heredero comprendes que para ser un grande luchador tendrías que estar en mejor forma hay un gran sendero en el bosque cercano que sería el camino de marcha excelente muy bien bueno vamos a ver una cosa los consejeron quiero mejorar relaciones la reina de león a éste lo voy a poner aquí a la espía debido a tu fuerza y habilidad para vencer a un hombre normal en una pelea gente de todas partes ha comenzado a hablar de ti como alguien que con quien no hay que pelear excelente ganamos bastante prestigio por ese evento porque es cierto este personaje es un excelente militar justa y implacable tiene el rasgo de implacable a la edad de 12 años oíste este era el hijo del sultán excelente bueno ahí por cierto vamos a hacerle un complot para ver si mato el sultán que me interesa y bueno éste tiene excelentes dotes militares siguiendo la tradición familiar y tiene implacable este es un rasgo que es buenísimo también este es buenísimo líder de batería precisamente concretamente quien el único que tuvo este rasgo antaño fue el legendario conde pedro de santiago bueno voy a conseguirle a una cosa que está viendo también es que puedo a no no olvídalo olvídalo vamos a conseguir una una esposa para una esposa que tenga un dotes militares a venir a quien puedo ponerla con la esposa quien podría ser duquesa de castilla a ver si consigo reina lorza de león ha forjado una alianza con un rey de hueses muy bien a ver una cosa a ver si consigo una con este con el duque de francia creo que esta no esta es mejor muy bien vamos a hacerlo con esa el duque de francia y el duque de castilla estrechan relaciones van a estrechar sus relaciones diplomáticas con el formar matrimonio de sofi drow drow flint y duque gonzalo de castilla vamos a ganar prestigio y bueno creo que me gusta bueno esta aplicada pero mas que nada por las relaciones diplomáticas que consigo a ver que mas puedo ir haciendo vamonos aqui que puedo hacer pedir puesto en el consejo ah mira este ha mejorado un poco la opinión conmigo no se por que no se por que ah por el prestigio seguro bueno tambien tengo que eh nuestras mi ejercito tiene que recuperarse porque esta bastante debil ahora mismo a ver puedo reclamar reivindicaciones por educado de INTE si si vamos a hacer esto aunque no se si deberia de hacerlo en este mismo momento ah no lo se tal vez me espero un rato voy a aumentar la velocidad a 2 de hecho y bueno tambien me gustaría tambien eh agradecer a todo aquel que se haya que haya estado siguiendo esta serie desde el principio hasta hasta ahora eh que bueno a diferencia y yo se que a diferencia del Hero for Iron 4 el cruzar el King 2 es un juego mas lento eh que no todo el mundo tan no todo el mundo le entendria este juego la verdad pero a mi precisamente me me gusta este tipo de juego mas que nada por la inmersion que tiene la historia eh la historia eh tu te puedes imaginar cualquier cosa en el juego y bueno eso es lo que mas me entretiene del juego pero tambien que el Hero for Iron tiene sus puntos fuertes es mas rapido es mas es vamos a decir es tambien tiene eh eh que es esto a los prometidos pueden casarse ok si vamos a a casarlos ah esta que era que es mi mi prima que estaba consiguiendo para casarlo con el principe de lombardia para ver si mas tarde se hace esta reina de lombardia osea que eso quiere decir que ya tengo voy a tener una reina en lombardia y una reina en francia eh esta la dinastia segura se esta expandiendo bastante bien por eh bueno por todos los reinos importantes mira que tenemos media casi bueno si creo que media familia esta en el imperio bizantino todos estos son primos son son mis primos este se murio a la edad de 20 años bastante joven príncipe del imperio bizantino no este de hecho es el príncipe ahhh a ver ah no príncipe es nori del imperio bizantino no se si es bueno no se si ese titulo valdria mucho pero podría ser un candidato al a tomar las riendas del imperio bizantino creo yo bueno el punto es ese que ay cristina todavia esta viva mi tia tiene 55 años interesante y por aqui tenemos tambien esta gente que tambien ha hecho sus propias dinastias descendientes de de integrantes de la casa segura y bueno eso es lo que me gusta de este juego la creatividad que puede que 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 uno puede llegar a hacer bueno ya las el ejército se esta recuperando casi tienen como dos mil hombres y cuando se recupere un poco mas voy a reclamar Asturia de Santillana de parte para que se integre alucado de Castilla como deberia de ser como deberia de ser y mientras tanto Francia esta teniendo graves problemas tambien porque tiene guerra con el sultan eh del sultanato Muzafaradín y tambien esta defendiendose contra conquista contra esta gente que no se completamente donde son pero creo que son nordicos y estos tambien creo que son nordicos a ver no se si son ah no son sajones ok es que este territorio que tiene Francia aquí yo creo que ese es el que le esta dando mas problemas que nada Francia no es lo que era antes con el imperio de Carlos Magno tras la división de el imperio de Carlos Magno Francia se ha quedado en la mierda prácticamente y bueno la unificación de Francia esta siendo complicada y aquí ahora mismo ha surgido una revuelta atacando al rey de Aquitania uff interesante interesante esta bueno las revueltas yo odio las revueltas en serio mi prima esta en esta revuelta que coño ha pasado ahí esperando parece que me pido a jefe despides de duquesa de galicia vallodí para investigar los rumores de complot pero que coño hace mi prima en una revuelta y este no era el príncipe de Lombardía que coño ahora hace en una revuelta en el reino de Aquitania no entiendo no entiendo la verdad parece que lo ha lo heredó o algo parecido pero bueno esto es extraño muy extraño bueno se rumorea que tu asallo no se quien se ha influido por el esplendor del tutor y ah bueno se se que se ha convertido en la cultura sueva eso no me interesa el imperio el imperio bizantino vamos a ver que tal va el imperio bizantino el imperio bueno parece que todavía está fuerte y los sabasif también espero nunca haberme involucrado en una guerra con esta gente porque si bueno necesito conseguir un heredero por lo que me voy a cambiar el foco a familia podría ser seducción intriga me da dos de intriga seducción a lo voy a hacer si porque me da intriga y ahora mismo además estoy un poco de estoy un poco es que este el hermano mío está es que ahora mismo tengo también un problema gravísimo y es que a raíz de lo que hice en el capítulo anterior que fue agarrar y declararle la guerra a a mi hermano y desterrarlo del reino ahora todos mis vasallos me consideran como un tirano y tienen muy mala opinión de mí a mi a mi no me importa que él descubra mi complot para yo matar al sultán o sea ni que fuera algo demasiado importante además tiene mucha intriga tiene más intriga que mi espía así que podría salir lo contrario de hecho hay si puedo conseguir a otro espía porque este no es podría ser el trabajo pero tiene muy mala opinión de mí es muy agradecido poner un espía que tenga que te odie lo que voy a hacer es que voy a poner esto lo que voy a hacer es que me voy a poner esto lo intrigan este me da 3 de intriga y esto me da 2 de intriga y esto me da 2 de intriga hmmmm no estoy seguro a ver este foco abre las opciones sigue espiando y libre de cautiveria el Papa Benedictus III a muerte y Papa sedistinos II le suceden vamos a poner el foco de sadopsis un rato porque además se le ha sido también un heredero así que Lo más rápido posible en este unedero. Como van las tropas de la rey. Nada mal. Tiene alianza con este... ¿Cuántas tropas tiene este? Tiene bastantes tropas este rey de... De Weseth. Está en guerra contra este huésped. Contra este usurpador. Y contra dos huéspedes. La isla de Britania todavía no se ha unificado. Bajo un mismo rey. En Irlanda también lo mismo. Los campesinos de Castelo de Gran Branco vuelven lentamente a respetar mi mandato. Nunca debí dejar que las cuentas del tesoro tocaran fondo. Excelente. El rey Robert de Francia ha aceptado la oferta de paz del Sultán. Josefraín II de Mosentemus. El rey sultanato. Eso me pone en una situación a mi... Arriesgada porque... Tanto el Sultán... Como la Reina León no tienen tregua. Por lo que... Nos podría dejar la guerra en cualquier momento. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello. Por eso estoy dejando que las levas... Que el ejército se recupere. Ah, y parece que el otro dejó la facción ya. O al menos... Ah, espérate, no lo ha dejado. Pero al menos tienen más buena opinión conmigo. Hay una facción para el Reino de León. Que es esta. Que quiere aumentar el poder del Consejo. Pero bueno. Y como van la... Esto la... Alco. ¿Qué coño pasó? Espérate, 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 espérate. Que pasó algo ahí interesante. A la edad de 31 años. Sultán Muzaffaradín II de Muzaffaradín Sultanato. Murió de mala salud. Uff. Que golpe de suerte. Excelente. Pues no he tenido que matarlo yo ni siquiera. Y ahora este es el Sultán. Que apenas tiene 13 años. Y supongo que está en Regencia. Por lo que no... Creo yo que no puede declarar guerras. Pero voy a aprovechar. A ver si lo puedo matar a él también. Porque imagino que al ser joven y todo eso. Va a tener muchos... Muchos recelos. Gente con envidia y todo eso. Y me interesa sacar a esa dinestía. A los Muzaffaradín. Me interesa sacarlos del poder. Y solo le quedaría este último... Este último heredero. Supongo. Bueno. Una reclamación. Voy a reclamar a Santiago. Pero realmente no lo voy a hacer. No en este momento porque... Como estoy ahora que... Casi todos mis... O una gran mayoría de mis vasallos me odian. Así que no voy a ponerme a... A hacer guerras así tan... Bestia. Aunque es verdad que tengo mucho oro pero... Ese oro... Ese dinero que tengo... Es maldita. ¿Qué tal? La reina esta... Uff... Interes. Mira, la reina de Galicia... Regna el Donza de León ha heredado... Ha heredado... Ha heredado el condado de Asturias de Santi... ¿En serio? Espérate... No, 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 ¿qué coño está pasando aquí? ¿En serio? Maldita sea, la reina... La reina ha heredado el condado de Astoria de Santillano. No jodas, debí aprovechar el momento... El momento para decaer la guerra al otro antes. No pensé que iba a... ¿Qué fue lo que...? No sé... ¿Qué le pasó al otro? No pensé que se iba a morir así. Bueno... Es una lástima. Un nuevo reino. Emperador Abel la erupción. Emperador Abel de Alta Baviera ha decidido abandonar la vida nómada y establecerse en Alta Baviera con los seguidores, convirtiéndose en la nueva patria para el pueblo húngaro. El nuevo imperio surgido en Alta Baviera. El nuevo imperio surgido en Alta Baviera. Coño, que... ¿En serio? Una pena esto de... Ah mira, parece que el conde Ramiro de Astoria de Santillanas. Ah mira, parece que le ha dado el condado a otra gente. Así que... Nada. No... No pasa nada entonces. Excelente. Si, las cosas siguen estando normales. Pero... Lo que si veo interesante es que... Eh... Eh... Han heredado esto. Este territorio de por aquí arriba. De Bretaña. Aunque no sé si eso sea del todo bien, porque eso podría traer conflictos. Pero bueno. Vamos a mostrar la versión 3. ¿Y cómo va el complot? Vamos a entrar este. Bueno, 28%. A ver si este se muere de una maldita vez. Y deja su... Facción. Bueno. Bueno, ya casi tengo 2.000 hombres. Casi que voy a declarar la guerra... A este en breve. Y... No tengo todavía un heredero. No tengo todavía un heredero. No tengo todavía un heredero. Todavía me odia este otro hermano mío. Este lo había convertido... Este era prisionero... De... De... De mi padre. Quien lo había convertido en monro. Este enfermo. No creo que vaya a durar mucho más tiempo vivo realmente entonces. Hasta mi madre me odia. Todo el mundo me odia. Espero... Bueno, excepto mi esposa que no tiene nada que ver con esto. Y las relaciones diplomáticas en... Con la Reina de León se están mejorando también. Bueno. A ver si este está ganando sus guerras. No. Parece que está perdiendo esto. Y no quiere hacer el pacto de una agresión. Vamos a ver si sigue enviándole dinero. A ver qué es esto. Al sincero Duque Gonzalo. La paz sea contigo. Solicitamos que en honor a su obligación responda a esta llamada de las armas contra el rechazo de la solitud. Nos costaría hacerlo de prestidio. Si necesitamos... No, es que... Una revuelta libanesa. Pero quien es este? Que coño está pasando aquí? A que me está... A que me está llamando este hombre? Revuelta leonesa. No. Rechazo. Ah, es que es una... Ok. Hice además una vaina ahí. En Galicia. Y no, no lo voy a hacer porque... Puede que me declare... Puede que el sultán... Este declare la guerra. Porque ya tiene 15 años además. Eh, bueno. Eh, bueno. Eh, bueno. ¿Qué es esto? Comandante no. Eh... ¿Qué era que iba a hacer? Ah, ok. Este. Que le he enviado dinero a este. A ver si acepto. Si. Vamos a ver si... Podemos ayudar a Francia en sus conflictos. Al magnífico duque Gonzalo. Que vivas en goza y armonía. Yo soy yo. Rey Robert de Francia. Acepto su frente de pacto de la versión. Y ahora una alianza. Muy bien. Un nuevo reino. Sultán Sobuk de Samarkanda ha decidido abandonar la vida nómada y establecerse en Samarkanda con los creedores convirtiéndose en la nueva patria para el pueblo turco. Bueno. Ya estamos en Alianza con Francia. Nos ha llamado a sus guerras, obviamente. En la que voy a acceder a ayudarles. Pero a ver primero que fue lo que se llamó por aquí. Este es el nuevo reino. Alceamiento católico para el sultán este. Pero ya desapareció el reino ese. Que cosas más raras. Un reino que se forma. Y que... Se convierte en algo raro ahí. Bueno. Vamos a ayudar a... Ok. Hemos logrado mejorar las relaciones. Vamos a montar todas las tropas. A llevarlas... En ayuda de... El francés. ... ... ... ...y de paso también podría matar a esos... aniquilar a esos rebeldes. Primero vamos a... poner buenos generales aquí. A ver si no tengo más... ¿no tengo más generales? No, a este. A la edad de 67 años... mi madre... espérate un segundo. A la edad de 67 años... murió mi madre... bueno... una... una lástima. Sofocamos esa... revuelta. Esta gente hicieron paz blanca. Ya... eh... sabían lo que les esperaba... con mis ejércitos. Osea, ya parece que no es necesario que yo vaya a ayudar al rey de Francia. Si, firmaron paz blanca los otros. A la edad de 48 años... Duque Drogo de Orleans... murió de una herida infectada... que fue de Francia. Las blanques. Yo no tenía una alianza con ese dute. A ver... Coño... Yo tenía... Si... Efectivamente... Yo tenía con él... Bueno... Vamos a... Guardar las trocas... Que las saqué para nada. Eh... A ver una cosa... Yo tenía una alianza con ese duque... Y si acaba de morir... No jodas... Que mala suerte tengo... A ver... Bueno... A ver si consigo entonces... Ahí está. ¿Y este que está... Le aguanta... Bueno... Ehh... Ha sido liberado en la mas mora de no se quien. Creo que con esta... Hemos perdido el maestro de espías, vamos a poder agarrar a otro, a mi esposa, me fío de mi esposa. Bueno, esa vuelta ha terminado, el sultán este ya creció, y este no se muere tampoco. De nuevo, enserio. Maldita sea, y otra vez a recaudar hombres. La guerra santa, borgoñona, puertolosa. Bueno, ah, es que allá los de borgoña por fin están, por fin terminaron esa revuelta. Qué lástima que no tengo hijas disponibles, porque me gustaría también hacer una alianza con borgoña. Esta gente no se cansan de hacer vueltas. Bueno, ya casi voy dejando este episodio por aquí. Eh... Pero, a ver... Vamos a terminar de hacer esto. Ok, vamos a dar al menos... Antes de terminar todo... Vamos a conquistar esto, Asturias de Santillana, rápidamente. Que se me estaba olvidando. Estamos comandando el ejército. Aplastamos a esa gente. Facción... Una facción, a un lado de este. No, tiene buena opinión conmigo, eso es perfecto. A ver si puedo hacer esto lo más rápido posible. De hecho, lo voy a aumentar un poquito de la velocidad. ¿Qué pasó aquí? Lombardía heredó esto también. Lombardía creo que se está haciendo demasiado fuerte. A ver... Tiene toda... Tiene prácticamente ya todo esto. Tiene una capacidad de levas impresionante. No, no, no. A ver... Tenemos que el coño que un comandante me está diciendo. Pero no es tan... familia Ah bueno, lo voy a hacer a negociar el pacto de una agresión como lo viera No lo sabía, tengo muchas relaciones... muchas relaciones convictos aquí Bueno, a ver si termino esto rápido ya Ok, solo ganarles una batalla y ya está Creo que se van a escapar... ah no, ya está Muy bien Ganamos esa batalla, vamos a hacerles cumplir las exigencias Y por fin ganamos Asturias de Santillana para Castilla Excelente A este podría... hacerlo incluso consejero yo creo ¿Dónde está el que...? Pero no lo haré A ver, los ingresos están más o menos bien Parece ser que nuestro amigo de Francia necesita ayuda Pero eso vamos a dejarlo ya para el próximo episodio Vamos a ayudar a Francia en su guerra contra Borgogna Esta vez Porque creo que se lo merecen, una pequeña ayuda No les vendría mal Y pues bueno, vamos a ver el episodio aquí Voy a leer esto primero Una caravana de... una gran caravana de mercadores De tierras dejanas ha llegado a las puertas de tu fortaleza Su líder, un hombre jovial de gran corpulencia Te suplica en un acento extraño Que les concedas refugio para descargarse Ya sin clemencias de la noche Vamos a dejarles entrar Y pues bueno, vamos a ver el episodio hasta aquí Y muchas gracias Muchas gracias por ver esta serie Por estar siguiendo esta serie Y hasta luego Adiós